Señoras y señores, tenemos gameplay de FIFA 23, el modo carrera, vamos a reaccionarlo, voy a analizarlo, ver las novedades que hay, ya en juego, ya sabíamos las novedades que había, de hecho no he hecho un vídeo con las novedades que había, pero bueno, más o menos lo vamos a ir viendo durante este vídeo, lo ha subido Mario, voy a reaccionarlo, analizarlo un poquito y vamos a darle ya de ya, así que aquí no hay que esperar nada, no vamos a ver una reacción completa, quita, no vamos a ver una reacción completa, sino que simplemente, pues sí, comentándolas, iré parando cuando algo me parezca interesante. Y lo comentaremos, he visto el vídeo una vez, lo acabo de ver, voy a verlo una segunda vez, analizando, parando, y viendo que tal está este modo carrera, tío, que tiene buena pinta. Dale, dale, dale. Bueno, esto, vale, mucho texto, vale, entras a modo carrera y lo primero que te vas a encontrar es crear nuevo manager o crear nuevo jugador, no es, creo que a día de hoy lo que te aparece es carrera de manager o carrera de jugador, no, ahora directamente te va a dar crear manager o crear jugador. Y sabemos que este año van a estar los managers reales para cogerlos, lo que yo no sabía es que ibas a poder coger cualquier manager, cualquiera, cualquiera, ahora lo vais a ver, se puede coger cualquier entrenador del mundo. Claro, no todos tienen la cara hecha, solo hay algunos con la cara hecha, Carletto, por ejemplo, Xavi, de la Premier y bastantes. Pero bueno, esto es lo que te encuentras nada más entrar, crear nuevo manager o crear nuevo jugador, o la opción, como digo, de coger un manager, o como siempre ha habido, coger un jugador para jugar ese modo carrera jugador. Lo que decía, como veis, podéis coger a cualquiera, aunque no tengan la cara hecha, por ejemplo, Eric Ten Hag aparece ahí, ni siquiera tiene foto puesta a Eric Ten Hag, lo que en el juego final ya tendrá. Pero bueno, no tiene foto, pero tampoco tiene la cara hecha, por ejemplo, Alteta sí tiene foto, pero no tiene la cara hecha. Lo podéis coger igualmente, podéis coger cualquier entrenador de cualquier liga del juego. Aquí, por ejemplo, pues tenemos a Carletto, Carletto un grande. Yo creo que de esto no hay mucho más que ver, simplemente, pues oye, pues tienen a los entrenadores y los podéis coger. Creo que esto, tampoco hay que pararse mucho aquí y explicar nada. Vale, podéis coger al entrenador y cambiarle el outfit. Tampoco sin más, ¿no? Como si te creas al entrenador tuyo y le cambias el outfit. Bueno, pues aquí le cambias el outfit, pero a un entrenador con su cara escaneada. O sin escanear, porque también hay entrenadores sin cara escaneada. Bueno, ¿me entendéis? Ok, cuando coges al entrenador tienes diferentes opciones. Puedes cambiar de equipo. Puedes coger un entrenador, pero que entrene a otro equipo. O puedes crear tu propio club con ese entrenador. Y después en los ajustes avanzados... Vale, ajustes avanzados, si no me equivoco, son los ajustes avanzados. Para cambiar el Camp Nou. Porque el Barça no tiene el Camp Nou. El Camp Nou no está dentro del juego. O el Spotify Camp Nou, perdón. No está dentro del juego. Pero si cogeses al Madrid, pues hombre, no puedes editar el Santiago Bernabéu. Pero el Camp Nou, como no está, pues sí puedes editarlo. Novedad en la creación del club. Esto ya lo sabíamos. Este año vas a poder editar una tercera equipación. Y lo que para mí es más importante, la equipación de portero, tío. Ya era hora de que se pudiese editar la equipación de portero, tío. El año pasado. Bueno, vamos a un par de años con esto de la creación de clubes. A ver si no me equivoco. ¿No? No, es el año pasado, ¿no? No, no, no. Es justo este año pasado, de FIFA 22. Incluyeron esto de editar las equipaciones. Y no se podía editar la de portero. Ya sí se puede editar la de portero. Un avance. Donde no se podía era en clubes pro. Estaba pensando yo en clubes pro. Es donde tampoco se podía la de portero. Que hace años ya que se puede editar las equipaciones y el club y tal. Pero no se podía editar la de portero. Ya este año sí. La de portero y la tercera. Otra novedad más. Tenemos la posibilidad de editar a los jugadores de club creado. ¿Vale? Los jugadores de club creado pueden ser editados. Hay una cosa. Y es que lo vamos a ver ahora. Parece que no le puedes editar la cara. Es decir, la cara te come es la que tiene. Le puedes editar el nombre. Le puedes editar temas de la equipación. Si la quiere por dentro o por fuera. Manga corta o manga larga. Guantes. Botas. Animaciones el jugador. Pero parece que no se puede editar la cara. Yo no sé si esto es porque es la beta. La verdad que me parece algo raro. Estás creando el jugador prácticamente como te da la gana. Y no vas a poder cambiarle la cara. Cuando digo cara. Digo cara completa. Pelo. Barba. Todo lo que es la personalización del jugador. De la cabeza. Todo eso no se puede editar en principio. Es un poco raro. La verdad que es un poco raro. Porque mira. Es que puedes editar altura. Peso. Posición incluso. Sí, sí, sí. Posición incluso. Es que puedes editarlo todo. La verdad que me parece bastante raro. Que no puedas editarle la cara a un jugador de estos. ¿Para qué está la personalización entonces? Es que no sé. Es que le puedes cambiar absolutamente todo. Menos la personalización de la cara. Me parece un poquito raro. No sé si es porque en la beta. Si en el juego final es así. Me parecería un error. Es que no tendría ningún sentido. Es que no tendría ningún sentido. Pero bueno. Ya veremos. Como digo. A priori. Como veis en la beta. No se puede editar la cara de estos jugadores. Siendo que en el juego final sí se podrá. Bueno. Aquí lo que decíamos. Puedes cambiar el equipo al que entrena. En este caso. Xavier Hernández. ¿No? Puedes cambiar el Barça. En este caso. No sé. Por el Manchester City. Y al mismo tiempo. Que haces esto de cambiar el club que diriges. Puedes cambiar equipos de liga. Para montarte tu propia Superliga. Como siempre se ha podido hacer. ¿Vale? Así que. Aquí está la opción de cambiar equipos. ¿No? En el momento de coger al entrenador. Y elegir el equipo que vas a dirigir. Ahí es cuando vas a. A poder cambiar los equipos de liga. Y montarte tu propia Superliga. O hacer lo que te dé la gana. Vale. Si os fijáis. El menú este de los ajustes de modo carrera. Pues yo diría que es el mismo. ¿No? Tenemos la dificultad de partido. Duración de los partidos. La divisa de. Pues el dinero. Evidentemente. Los grupos de las competiciones europeas. Si quieres mercado inicial o no. Ofertas de selecciones. Dureza de las negociaciones. Y el espaldarazo financiero inicial. Todo eso. Bueno. Que se podía editar antes. Y se puede editar ahora. Nuevo menú de modo carrera. Arriba. En el menú. En el menú general. En el menú general. Seguimos teniendo lo de central. Plantilla. Traspasos. Oficina. Y personalizar. ¿Vale? Esos cinco apartados. Pero veis que ahora. Dentro de cada apartado. ¿No? Dentro del apartado de central. Lo que tenemos es una barra. Horizontal. Y lo que nos pone ahí. Es el entrenamiento del día. Es que no sé qué es esto. Weekly. Es el. Es como el planning semanal. ¿No? El planning semanal de los entrenamientos. Ahí es donde pones si quieres entrenamiento. Descanso. Recuperación. Sesión de recuperación. ¿No? Todo eso. Los standings. Ahora mismo no tengo ni idea de lo que son. Me suena. Pero ahora mismo no caigo. ¿Qué son los standings? No lo sé. Objetivos. No sé si serán los objetivos de modo carrera. Y las noticias. Eso es lo que te aparece en la parte de central. Como veis. En ese cuadro. A la derecha. Training day. Te pone ahí como está ahora mismo el equipo de forma física. De soltura. De moral. Y todo eso. Y arriba a la izquierda. Si os fijáis la valoración de manager ha cambiado. A uno no te pone una valoración de manager con unos puntitos. De hecho ni siquiera te pone el nombre del manager. Te pone Barça. Te pone el equipo. Que de hecho ni siquiera te pone Barcelona. Te pone Barça. Y te pone un pulgar arriba verde. Hay como varias barras. ¿No? Hay una barra larga. Esto puede ser cachondeo. No, no. Hay una barra larga como veis. Que ocupa. Pues casi la mitad. Y después hay como otros tres tramitos. El último bastante pequeño. No sé qué significa eso. No sé por qué está dividido así. Supongo que la primera será como mínimo para que no te echen del puesto. Y después. A medida que vayas sumando más barritas. Pues. Será como más top. Pero puede ir por ahí la cosa. No sé. Pero bueno. Es como una valoración de manager nueva. Digamos. La han cambiado como funciona. Espero que también hayan cambiado los objetivos. Porque esto de los objetivos. Es un fumadón tremendo. Es un fumadón tremendo lo de los objetivos. De una temporada para otra. Te están pidiendo ganar la Champions con un equipo de media tabla. Se viene muy arriba. Se empieza a venir muy arriba con el tema objetivos. Y a ver si lo ha arreglado un poquito. A ver si también. Cuando un jugador te pide transfer request. No te baja la valoración de manager por arte de magia. A ver si puede solucionarse ese tipo de cosas. Nuevo torneo de pretemporada. Vemos ahí cinco equipos en un grupo. La invitación al cap. Esto está simulando la Internacional de Champions Cup. Que se suele jugar en Estados Unidos en verano. Hay cinco equipos. Barça, Zumbila, City y Leicester. No sé si hay más incluso. No sé si son grupos de 10. Diría que son grupos de 10. No sé si se va a ver en algún momento. Creo que no se va a ver en ningún momento. Pero diría que son grupos de 10. Y simplemente juegas tres partidos. Contra tres equipos del grupo. Y quedas como quedes. Y ya está. Pero no es en plan fase de grupos tres partidos. Semifinales finales. No, en principio son tres partidos. Y ya. Y además. Esa pretemporada. No se juega nada más empezar el modo carrera en julio. Sino que se juega a finales. Finales de julio. Ahora lo veremos. Objetivos. Confianza de la directiva. Lo tenemos ahí a la derecha. ¿Vale? Ahora mismo es razonable pulgar verde arriba. Ok. Y ahí están los últimos objetivos. Pon ahí. 0 de 3. Firma al menos tres jugadores menores de 20 años. Con un potencial mayor de la media de los jugadores en esa misma posición. ¿Vale? Sabemos. Este es un objetivo que viene existiendo desde hace años. En este caso tienes que fichar tres jugadores menores de 20 años. Con un potencial mayor que la media de los jugadores en esa misma posición. ¿Vale? Es algo que. Bueno. Se suele repetir. Es un objetivo que se suele ver bastante en modo carrera. Después tenemos otro. En dos temporadas. Haz que al menos tres jugadores del filial. Que hayan firmado la primera temporada. Juega el 30% de los minutos. De la siguiente. Sí. También es un objetivo que conocemos. Y ahí. En la misma temporada. Firma tres jugadores clave. Y haz un profit. O tener un beneficio de 125 millones de euros. Vale. Bueno. Son objetivos que conocemos. Parece que no son objetivos nuevos. Tampoco creo que ahí se estén viendo todos los objetivos. Yo entiendo que si pinchas ahí en Objetis. Te saldrán todos. Yo no lo digo. No lo soy. No soy adivino. Pero vamos. Yo diría que si pinchas ahí te saldrán todos. Ahí te salen tres. Pero sí. Estaría interesante ver. Ver qué más objetivos hay. Y cómo. Influye eso en la confianza de la directiva. Estaría bien verlo. Pero creo que. He visto el vídeo antes. Creo que no se mete en profundidad. Nuevo visual de la plantilla. Vemos el 11. Vemos. Datos en forma física. Soltura. Y moral. Con números. Lo vemos con números. Me gusta eso. Tenemos Team Management. Será la dirección de plantilla. Team Seeds. Serán las formaciones. Squad Hub. Es el menú de plantilla. Y la academia. El filial. Está dentro de Squad. Vale. Esto. Bueno. Simplemente lo han movido de sitio. Habrá que ver lo de Yauf Academy. Creo que no. Creo que tampoco entra en profundidad a verlo. Pero vaya. Por las novedades que vi en su momento. Yo creo que no va a haber ninguna novedad. Ahí. Simplemente vas a entrar en Yauf Academy. Y vas a ver los jugadores que tienes fichados en el filial. Y ya está. Creo que no hay. Mucha. Mucha diferencia con eso. Vale. Aquí tenemos el menú de plantilla. Vale. Mira. Simplemente al ponerte por encima ya te va mostrando cositas. ¿No? Mira. Te habla ahí de que hay jugadores que acaban con trato. Interesante. ¿Por qué Gaby es portero? Bueno. Gaby de repente es portero. Chicos. Gaby es portero. Gaby es portero. Y esos datos que son. ¿Cómo que es Sergi Roberto 92 de Pace? Si venga. Gaby es portero y Sergi Roberto 92 de Ritmo. Bueno. No sé qué es eso la verdad. Se ha rayado un poco. Mira. Te pone. Oh. Dato interesante. Bueno. Creo que eso te aparecía la parte de la economía y tal. Pero mira. Te pone ahí el total de sueldos. El total de sueldos. Cuatro millones y medio semanales paga el Barça en sueldos. Casi nada. Y bueno. Te aparece pues un resumen de tu menú de plantilla. Tienes cuatro porteros, 12 defensores, 9 centrocampistas, 11 delanteros. 36 jugadores en la plantilla. Vale. Pues mira. Ahí está. Y además te pone a la derecha lo de Sergi Roberto. Este es el plan de entrenamiento que tiene ahora mismo puesto. El plan de desarrollo. Vale. Bueno. Interesante. Y aquí está la Yauza Academy. Que como digo. Solo está pasando por encima. Pero vamos. Que yo diría que es lo mismo. Mira. Te habla ahí de. Estos jugadores tienen gran potencial para el primer equipo. Bueno. Estos son los cuatro o cinco jugadores que te aparecen siempre en filial. Ahí entiendo que te pondrá a los mejores canteranos que tengas. También a la derecha te aparece uno de ellos con su plan de desarrollo. En este caso. Tomás Rivero. Cuarenta y uno de media. Centrocampista. Y todo lo que tú quieras. Te aparece posiciones. Tiene dos centrocampistas y tres porteros. Y cinco jugadores en la academia. Y también te pone los sueldos. Ojo. Los sueldos del filial. Esa no me la sabía yo. Los sueldos del filial. 5.200. Esto quiere decir que los del filial van a cobrar más este año. Porque 5.200. Entre cinco. Pues te sale a un poquito más de mil. Mil y pico cada uno. Vale. Parece que van a cobrar más. Porque antes con 500 euros. En principio. Lo que cobraban era 500 euros. Si ahí no había. Si no los subías al primer equipo ni nada. La teoría era que cobraban 500. Pero bueno. Vemos que estos cobran un poquito más. Y además te da ahí datos. No sé si entrando puedes negociarle. Es que no creo que puedan negociarles contratos a esta gente ni nada. Y creo que tampoco entran a mirar nada. Vale amigos. Traspasos. Espérate. Vale. Estaba esperando porque la barra lateral. Lo estoy topando yo con la cámara. Pero ahora os digo. Vale. Pone aquí. Scout Report. Esto es el centro global de traspasos. Que viene estando desde hace años. Y bueno. Te pone ahí las diferentes. Las diferentes asignaciones que tienes. Que se pueden poner hasta 6. Las instrucciones se llaman. Las diferentes instrucciones que puedes poner. Que son hasta 6. Ahí tiene 3 puestas. Siempre te aparece esta de striker. Delantero prolífico. Siempre te aparece esta. Y ahí lo tenemos. Tenemos también parte de ojeadores. Buscar jugadores. El Transfer Hub. Será el centro de traspasos. Jaws Staff. Vemos ahí. Ojeadores y juveniles. Y el historial de traspasos. ¿No? Transfer History. Vale. Pues esto es lo que. Vale. Esto es lo que aparece aquí. Tampoco. Bueno. Lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa que con el menú ahora. En esta barra horizontal. Vale. Otra sección. Que es la de la oficina. Aquí. ¿Qué es lo que te aparece? Pues mira. Te aparece la parte de finanzas. Calendario. Mi carrera. Buscar trabajos. Estadística de jugadores. Y otras ligas. Esto. Creo que cosas estas. Estaban en la última pestaña antes. ¿No? En la pestaña de personalizar o algo así. Sí. Creo que estamos en la de personalizar. Algunas de estas cosas. El calendario por ejemplo. Estaba en la última. En la de personalizar. Bueno. Ahora lo han cambiado un poquito. Lo han movido un poquito el menú. La parte de finanzas. Bueno. Pues ahora que con este Barça. Tiene un billón. Porque han metido. Han metido dos palancas. Pero. Pero bueno. No. Ha metido un espaldanazo de verdad. El Barça no va a tener un billón de presupuesto. Tranquilos. Bueno. Pues aquí nada más. Simplemente pues lo que veíamos ya en otras secciones. Y lo que veíamos ya el año pasado. Que no hay nada diferente. Simplemente organizado de una forma distinta. Vale. Y en la última parte. La parte de personalizar. Puedes cambiar el manager. Puedes cambiar el club. Puedes cambiar los jugadores. Los ajustes. Y guardar la partida. Ah mira. Han metido un. Un safe game. De hecho. Han metido un safe game. Y estoy viendo que. Antes. Si le dabas al cuadrado. Guarda. Creo que se ha guardado. Yo voy guardando la partida. 20.000 veces. Durante toda mi vida. Y no sé. Creo que se ha cuadrado. Para guardar la partida. Bueno. Ahora no te aparece ahí abajo. Que al cuadrado guardes la partida. Así que parece que vas a tener que entrar aquí. En el safe game. Para guardar la partida. Cada vez que quieras. Pero bueno. Aquí puedes editar de nuevo al manager. Apariencia y tal. El club. Del club podrás editar. Pues del club que sea editable. Del Madrid no vas a poder editar nada. Pero del Barça que no está el Camp Nou. Pues bueno. Pues podrás cambiar el Camp Nou. Como te dé la gana. Y los jugadores también se les puede cambiar la apariencia. Así que eso. Y los ajustes ya de la partida y tal. Y guardar la partida. Bueno. Esto simplemente. Por si quieres cambiar algo de nueva carrera. Pues. En lo que es el menú. Vemos que ya. Prácticamente. Lo hemos visto todo. Novedades. Diría que no hay. Simplemente. Bueno. Está distribuido de una forma diferente. Pero novedades no hay. Vale. Va a intentar el fichaje de Koundé. Vamos a ver la primera negociación. De este. FIFA 23. Vale. Una cláusula de 120 millones. El sería no vende. Palancas no tiene problema. Lo que pasa es que. Solo vamos a negociar con el jugador. Porque si pagamos la cláusula. Directamente ahora iremos a hablar ya. Con Koundé. Ahí está. Vale. Pues Xavi. Porque ahora con Koundé. Vamos a ver esto. Y esta es Jules Koundé. Pero esta es. De momento. Típica. A Jules Koundé le tienen que actualizar la carita un poco. Vamos a probar ahora directamente. No sé ni cuánto le habrá ofrecido. Ni nada. Ni me lo quiero imaginar. Ahí está Bellerín. Con el bigote. Bueno. Ahora sí. Bellerín. Con un año de contrato. Vale. Nos han aceptado 20 millones. Ahora vamos a hablar con él. Y lo que sí cambia. Las animaciones que cambian. Es cuando haces un fichaje. Ahora vais a ver. Representantes femeninas. Una de las novedades de este modo carrera. Bueno. Estamos todos contentos. Ha funcionado el fichaje. Y Bellerín para adentro. Y ahora vais a ver las novedades. O una nueva novedad. De modo carrera. Llega Bellerín. Vamos a ver ahora. Ah bueno. Ojo. Ahí está. Nuevas cinemáticas. Llega el Camp Nou. Bien vestidito Bellerín. Vemos nuevas cinemáticas. Y como. Cuando el jugador ficha llega al club. Y todo eso. Lo presenta. Este de aquí tiene la cara. Tiene la cara bastante real. No sé si será del. No sé si será alguien del cuerpo técnico del Barça. Supongo. Este tío tiene la cara muy bien hecha. No es un random. Este tío de aquí no es un random. Este de aquí. Este de aquí. Este que está aquí con Xavi. Este no es un random. Tiene la cara bien hecha. No sé qué será. Lo mismo nos encontramos en Madrid a David Encelotti. Puede ser. Puede ser. No sé si este es el segundo del Barça. Alguien del Barça es este. No sé quién. Pero alguien del Barça es. Tiene la cara demasiado bien. No es un random. Esto está bastante guapo. Esto es bastante realista. Luego el juego te va a decir. Valoración de traspaso. Desastre. Este es un desastre. Este es un desastre. 20 millones por Bellerín. Último año de contrato. Desastre. Absoluto de operación. A ver si lo hemos hecho bien. De la A a la F. Una pedazo de F. No me sorprende. El valor del jugador eran 16 y medio. Estaban pidiendo 17.1. Y ojo a esto que me gusta. Te dice. Te da un consejo. De. Y te dice. Bueno. Sí. Consejo. Bueno. No sé si es un consejo. Realmente. Pero te dice lo que podrías haber ahorrado. Podrías haber ahorrado hasta 9.7 millones en esta operación. 9.7 millones podrías haber ahorrado en esta operación. Y qué es lo que se refiere. No solo al precio del traspaso. Sino también al precio de. A lo que está cobrando. Vale. El jugador. Mira. Además. Ojo. Me muero. Además. Arriba ya te está. Te está poniendo que está cumpliendo uno de los objetivos. Que era de firmar tres jugadores clave. Bueno. Yo no sé si Beyerin con 78. Me decía. Es un jugador clave. Esto ya es la interpretación que haga el juego. El juego interpreta que Beyerin es clave. Bueno. Ok. Todo ok. Bueno. Lo que decía. Podrías haber ahorrado hasta 9.7 millones en la operación. Le estás pagando 200.000 semanales a Héctor Beyerin. Es un escándalo. Es una operación de mierda. Es que es una operación de mierda. Es que la EFE está muy justificada. Bueno. Pero aquí vemos. Lo nuevo de las valoraciones. Te va a poner. Te va a poner eso. Te va a poner. Precio de. Valor de mercado del jugador. Lo que te ha costado. Lo que te pedían inicialmente. Y. Y ya está. Y ya está. Y bueno. Y después te va a poner a la derecha también. Lo que va a cobrar el jugador. En este caso. 200.000 semanales. Locura absoluta. Locura absoluta. Es una operación de mierda. Le llega una oferta por Jordi Alba. 41.100.000 del Paris Saint Germain. Esto. También tiene su valoración. Vale. Ojo a esto. Ha aceptado lo de. Jordi Alba. ¿Vale? Se estará negociando. Jordi Alba ha contratado con el Paris Saint Germain. Es que claro. Es que este hombre ha cogido. Y ha quitado las notificaciones e emails. No sé si te llegará un email o algo. Pero. Salta a la cinemática. Vas aquí a avanzar. Y te avanza. 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 Hasta aquí. Es que claro. Aquí yo no sé. No sé si te llegará un email. Oye Jordi Alba ha salido. O directamente te salta la animación. No tengo ni idea. Y tampoco sé si esto ocurre con todos los jugadores que salen de la plantilla. Esto habrá que verlo. Porque esto está muy guapo. Está guapo cuando te sale un jugador importante de la plantilla. Cuando estás vendiendo un tío de 50 de media. Que te está sobrando desde el primer día. Hombre. A mí no me metas 50 cinemáticas. Y así yo voy a vender 10 jugadores en cada mercado. A ver. Buena pinta. Está guapo. Pero. Espero que ocurra en. Situaciones determinadas con jugadores determinados. A ver. Bueno. Aquí lo vemos. Como Jordi Alba coge la maleta. Coge Jordi Alba la maletita. Y venga. Hasta luego Jordi Alba. Y ahí está. Tenemos animación de despedida también. Hay muchas animaciones nuevas. ¿Vale? Oye. Hasta luego Jordi. Que vaya bien el París Ayer. Cómo se lo quería quitar del medio a la porta. ¿Eh? Y Xavi. Y Xavi también. Cómo se lo querían quitar del medio a Jordi Alba. Y se van tan contentos. Y aquí la valoración. ¿Vale? Y aquí la valoración. Rango B. En este caso. A la hora de las ventas. Te valora. Evidentemente. Precio del. Valor de mercado del jugador. Precio de venta. Y te valora también. La profundidad. De la plantilla. Es decir. Si yo vendo a Karim Benzema. Me va a poner una F. Grandísima. Por mucho que yo le saque a Benzema. 150 millones de euros. Porque. No hay profundidad de plantilla. En el delantero centro del Real Madrid. ¿Vale? Chicos. Vale. ¿Me entendéis? ¿No? ¿Me entendéis? Bueno. Aquí como ejemplo te pone. Benzema Jordi Alba. Que es lateral izquierdo. Te pone como ejemplo. Laterales derechos. ¿Vale? No es posición específica. Sino. Que el juego tendrá en cuenta. La valoración que tienen los jugadores de tu plantilla. Eh. Jugando en esa posición. ¿Me entendéis? ¿No? El Sergio Roberto tiene 81 de media de lateral derecho. Eh. El que tiene 81 de media de lateral derecho. Tiene 81 de media de lateral izquierdo. ¿Vale? Aunque esté jugando a pie cambiado. Y en la vida real no haya jugado un solo partido ahí. A efectos de FIFA. Un lateral derecho es igual que un lateral izquierdo. Y un lateral izquierdo es igual que un lateral derecho. Así que. Eh. A la hora de valorar la profundidad de plantilla. Aquí te tiene en cuenta. Dos laterales de derecho. Son Sergio Roberto. Y. Eh. Tenemos una buena profundidad de plantilla. Y. Eh. Sergio Des. También es un jugador interesante. Si lo desarrollas. Y. Le das tiempo de juego. Eh. Puede convertirse en la mejor opción. Mira. De hecho te está diciendo ya. Que Des tiene mejor potencia que Sergio Roberto. Y que a Sergio Roberto. Lo mandes a su casa tranquilito. ¿Qué más te dice ahí? Pues también. Como con el fichaje. Te dice cuánto podrías haber hecho. Eh. En el fichaje. Cuánto podrías haber pagado de menos. Aquí te dice. Cuánto podrías haber ganado de más. Dice que podrías haber ganado hasta 14.2 millones más. De lo que ha terminado sacando por Jordi Alba. Primer partido. Novedades. Play highlights. Esto es. La novedad. De. Eh. FIFA 23. Poder jugar únicamente los highlights del partido. Vamos a ver cómo son. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Partidos de 3 minutos. Lo vemos ahí arriba. Amateur. 3 minutos. 3 minutos señores. 3 minutos. Y dentro de jugar los highlights. Puedes jugar los highlights completos. O los highlights únicamente de ataque. Vale. Chicos. Play highlights. ¿Vale? Está jugando highlights. 0-0. Y directamente empieza. Empieza el juego solo. ¿Vale? Empieza la máquina solo. Y te mete. En minuto 3 de partido. Un contraataque. Bueno. Un contraataque que es un 4 para 4. Si nos fijamos. Tampoco es un contraataque clarísimo. En minuto 3 de partido. Nada más empezar. Esto yo no sé si son highlights. O te van a meter 7 jugadas. O 8 por partido. La verdad. Fijaos las jugadas. 3 defensores del este en el mediocampo. Tiene otro aquí. Con Dembélé. Y hay 2 atacantes del Barça. Con los 3 defensores del este. Y De Jong que es el que tiene balón. Hombre. Yo no sé si esto es una ocasión clara de gol o no. Vamos a recibir aquí con De Jong. Y tenemos una contraataque. A mí no me parece esto un contraataque. No me parece a mí esto un contraataque clarísimo. Son 4 para 4. Una vez pierdes el balón. Se acaba el Haide. Pues nada. Nos vamos a minuto 5. Otra ocasión. Minuto 6 de partido. Tienes también Lewandowski con un defensor. Vale. Esta sí puedes decir. Oye. Esta sí es más clara. Esta sí es más clara. Tienes a Dembélé además. Que se empieza a correr hacia adelante. Le vais a hacer el 2 para 1. Porque probablemente sea más rápido que el otro defensor. Vale. Esta sí es más clara. Pero veis que te paran en el minuto 3. Y ya te está parando otra vez en el 6. ¿Cuántos highlights hay? Falta la frontal. Nuevo highlight. Minuto 13. Además. Con la nueva forma de lanzar las faltas. Y vemos aquí. Este es Memphis. Te pone. Mira. Te pone distancia a la portería. 23.2 metros. Y ahí te sale como un círculo en el balón. Y tienes que pegarle. La verdad que no he hecho yo mucho caso a esto de las faltas. Pero bueno. Tiene buena pinta. Te pone además. Si os fijáis. Valoración de Memphis. 85. LW. Extremo izquierdo. Y te pone atributos de precisión de faltas. Lo de shot. Shot eso no sé qué será. Será la. Es que te sale como acortado. Y te sale también un poco así. Chungo. Pero bueno. Supongo que será la potencia de tiro. ¿No? Supongo que será la potencia de tiro. Y de abajo será la curva. El efecto. ¿Vale? Son los atributos que te pone. Y bueno. Las faltas. Las nuevas faltas. Pues mira. Mira cómo se mueve ahí. Vamos a pegarle aquí. Seamos de un jugador del Leicester debajo de la barrera. Te da esos ceros ahí. Tirar. Pues entrar o pasar. Por cierto. Que eso también es nuevo. Vamos a pegarle así. Te pone un jugador debajo de la barrera. Que eso. Está guapo. Perfecto. Vamos a pegarle por aquí. No le he pillado el truco a las faltas todavía. Y ahí por ejemplo. Pues vale. Es la primera falta. Completamente fuera. Y ya el siguiente highlight. Ves que te salta el minuto 45. Vale. Hemos visto que empieza con muchos. ¿No? Minuto 3. Minuto 6. Minuto 13. Minuto 45. Claro. Ya son cuatro oportunidades de gol. Si tú lo haces bien son cuatro goles. ¿Vale? Minuto 44. Ah vale. En este la quita marcado por ejemplo. Como no has jugado. No has puesto a jugar los highlights defensivos. Los highlights defensivos. Eso se juega solo. Y el este en ese caso. Ha hecho un gol. Esta jugada. ¿Qué es esta jugada? Hostia. Pues esta jugada la verdad que el juego te lo está poniendo a huevo. Tienes al lateral ahí. Ricardo Pereira abierto. Tienes a Memphis. Y tienes todo el centro libre. Esta jugada. El juego te lo está poniendo a huevo para marcar. Diría que no marca. Y Lewandowski que va. Ah sí. 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 Marca. Se marca. Como para no marcar. Va completamente solo. Ya de este. Penalti. Minuto 45. Pasa a la segunda parte. Penalti kick for Barcelona. Minuto 53. Pues ahí va el penalti. Y después el penalti ahora. ¿Qué pasa? Y ese es el último. Es decir. Te ha metido. Cinco highlights en el partido. Tres. Seis. En el 12 la falta directa. Te ha metido esa jugada de contraataque con Memphis y Ricardo Pereira que estaba abierto. Y la última es penalti. Cinco highlights. Cinco highlights. Si eres bueno. Pueden ser cinco goles. Quizás está esto un poco roto. Quizás está esto un poco roto. O sea demasiado. Esto es la pantalla final. Que me apetecía enseñar a la. Porque mira. Te aparece. Los tres mejores. El top tres del partido. Yo creo que bueno. Pues es interesante verlo. Levan 2. Que en este caso ha sido el mejor. De País segundo. Y Cristian ser el tercero. Es que tampoco son buenas nociones. No son buenas nociones muy altas. Es un partido de empate a uno. Quizás tampoco ha sido gran cosa. Pero no son valoraciones muy altas. Opciones que te da. Continuar. Repetir partido. O ver los highlights del partido. Tampoco te da muchas más. Y veis ahí. Seis tiros. Dos oportunidades claras. Seis tiros. Tened en cuenta que. Te ha puesto en cinco highlights. Te ha puesto en cinco highlights. Así que has tenido oportunidad. De hacer cinco tiros. Y son seis tiros totales. Parece que cada vez. Que tengas así una media oportunidad. De tirar. Ya te van a dar la oportunidad. De jugar tú. Ya hemos visto que antes. Un contraataque. Un cuatro para cuatro. Que no es nada clarísimo. Te pone a jugar. Bueno. Hay que ir viéndolo. Hay que ir viendo. De los highlights. Pero me parece que. Se jura demasiado. Pues chicos. Realmente no hay mucho más. Que comentar. Lo último que hace. Es pasar con el calendario. La temporada completa. A ver quién gana las competiciones. Y poco más. Chicos. Esto es el nuevo modo carrera. De FIFA 23. Lo jugaremos dentro de muy poquito. Queda poco. Queda. Un mes. Menos un mes. Menos un mes. Estaremos jugando. Este modo carrera de FIFA 23. Me ha apetecido hacer este vídeo. Analizando un poquito. Todo lo nuevo. Haciéndonos ya un poquito la idea. De lo que va a ser el FIFA 23. De lo que va a ser ese nuevo modo carrera. Y nada chicos. Muy atentos. Dentro de poco. Volveremos aquí. Por todo lo alto. Con ese modo carrera del Madrid. Y con más. Y con más cositas. Más cositas que habrá. Por cierto. Antes de acabar. Me estoy fijando. Arriba a la izquierda. Si os fijáis. Barça. Te aparece ahí un triángulo de emergencia. De oye. Que te vamos a echar aquí. Del equipo. Ojo a eso. De hecho. Ni siquiera te sale la barrita. De si estás yendo bien. Si tienes la confianza. Igual acaba la temporada. Y te echan. Probablemente te echen a final de temporada. Si, si, si. Fijaos. Ese triángulo ahí de emergencia. Estás fuera. Estás fuerísima. Hay que decir que el Barça ha ganado aquí. Una copa del Rey. Lo han eliminado en octavos. Creo de la Champions. Y. Ha quedado tercero en liga. Vale. Os lo digo. Porque ha simulado la temporada completa. Lo he visto. A lo mejor también. Es por eso. Creo que son motivos suficientes. Como para irte a tu casa. Nada más chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos. Próximamente. FIFA 23. Estamos ahí. Estamos ahí ya. Adiós. Adiós.